La central hidroeléctrica Chivor, primer gran proyecto de ingeniería de Colombia, inició su construcción en los años 70, representando un avance en el desarrollo energético del país. Desde entonces, Chivor ha generado más de 164.000 gigavatios de energía, lo equivalente a tres días del consumo mundial. La central es además la tercera en capacidad de generación del país, y con su energía ha impulsado el desarrollo y el progreso nacional. Nuestra visión en AES es acelerar el futuro de la energía juntos. Por ello, queremos siempre ir a la vanguardia, optimizando nuestros procesos y consolidándonos como una empresa líder en la generación de energía limpia, que busca la sostenibilidad a todo nivel, la satisfacción de nuestros clientes y ofrecemos soluciones innovadoras para el progreso del país. Acercándose a los 50 años de vida útil de Chivor, AES Colombia viene adelantando una robusta estrategia de modernización de la central, optimizando el proceso de generación de energía y garantizando un servicio confiable para el país. Con más de 120 millones de dólares de inversión, la modernización de Chivor ha incluido la digitalización de los equipos de casa de máquinas, el centro de control, el reforzamiento de uno de los túneles de conducción y el desarrollo del proyecto Boca Tomás, primer proyecto en el país que amplía la vida útil de una central hidroeléctrica. Hoy en AES Colombia nos sentimos orgullosos de estar terminando este proyecto de infraestructura fundamental para la vida de esta central hidroeléctrica de Chivor. Gracias a esta solución, estamos haciendo que esta central pueda generar energía por muchas más décadas y sea de soporte para el desarrollo del país en las siguientes generaciones. Este proyecto, único en la región, convierte a Chivor en la primera central hidroeléctrica del país en conseguir ampliar su vida útil para seguir generando energía. Para esto, William y su equipo diseñaron distintas alternativas, las cuales fueron evaluadas por equipos de nivel internacional y expertos de la talla mundial para poder llegar a lo que hoy estamos construyendo y finalizando. Este proyecto considera instalar una nueva Boca Toma para poder trasladar el agua y conectarnos con los túneles existentes. El proyecto considera 1,5 kilómetros de excavaciones, tanto verticales como horizontales. Entre 2018 y 2021, se desarrolló este gran proyecto de ingeniería que tuvo importantes retos en sus distintos frentes de trabajo. Dentro de las optimizaciones de ingeniería principales en el proyecto se desarrolló el diseño de la compuerta tipo buró, la estabilización del talud del pozo de carga, el cambio en el revestimiento de concreto convencional a concreto lanzado, el diseño de los entronques o conexiones con los túneles de Chivor 1 y 2 y finalmente el cambio en el diseño de la obra de toma para el túnel de carga 1. En el proyecto, se logró una perfecta coordinación entre los equipos de operación y mantenimiento para adelantar cada fase y realizar trabajos paralelos de intervención de la montaña, construcción de la nueva Boca Toma y adecuación de los nuevos túneles, entre otros. Otro de los momentos importantes durante la construcción del proyecto Boca Tomas fue la excavación de la cámara de válvulas, donde tuvimos que remover más de 12.000 metros cúbicos de roca, posteriormente acometer los trabajos de índole civil de mayor volumen y seguido a ello realizar todo el montaje de los equipos allí en sitio. El proyecto también superó uno de sus más grandes retos al avanzar en el cronograma establecido en medio de la pandemia del COVID-19, aplicando altos estándares en seguridad y salud. Podemos sentirnos orgullosos de poner el primer valor de seguridad de AES, de poner la seguridad primero para la gente y lograr que las personas regresaran sanas y salvas a casa. Cero accidentes incapacitantes, cero fatalidades, cero LTIs y cero casos graves de COVID-19. Este gran proyecto también dinamizó la economía regional, generando empleo para más de 450 personas, de las cuales 65% eran de la zona y destinando más de 1.800 millones de pesos a proyectos sociales. Santa María cuenta ahora con una planta de residuos sólidos en la que invertimos cerca de 1.000 millones de pesos y beneficia a 4.000 personas de Santa María, San Luis de Gaceno y Macanal. También pudimos trabajar en el mejoramiento de la vida comunal de San Rafael y en la capacitación a proveedores locales como en gestión de negocios y alta cocina. Además, con el proyecto Boca Tomas, contratamos más de 4.000 millones de pesos en bienes y servicios del Valle de Tensa. El proyecto Boca Tomas es el reflejo del compromiso de AES Colombia conseguir garantizando energía segura y confiable en las próximas décadas, trabajando juntos para impulsar el crecimiento del país. AES Colombia 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 Gracias.